Hola a todos Hoy estamos en un video muy bonito El cual es Red Sea Crossing De nuevo, porque verán Yo había hecho un gameplay de Red Sea Crossing antes Por ahí en 2020 lo había hecho También tenía música de fondo Y como es... Bueno, sí, no le ganan Bueno, sí Dije, bueno, sí, no iba a ser lo mismo sin la música de fondo Así que puse la radio encendida con música gracias al cielo Y ahora sí, empezando a hacer esto Aquí es donde supongo que hablo de cómo el juego es raro y eso Entonces salimos un poco de la historia del juego Esto es Red Sea Crossing Un juego para el Atari 2600 Creado por una empresa llamada Steve Shack Para una revista religiosa La forma en la cual tú podías conseguir este juego es... Bueno Coño Bueno, es consiguiendo el juego por la revista Llenando tus datos y eso Maldita sea ¡Maldita sea puta madre! ¡El intento anterior estaba bien! Creo que... Debo dejar de... Y creo que debo dejar de saltar en ese mismo instante Ah, miren, 1983 1983 1983, genial Bueno, como iba diciendo Básicamente Comprando el puto juego de mierda Mierda Llenando tus datos Dociándote en la revista Te entregaban el juego Junto a eso también te daban un libro para colorear El juego de pocillas es los media Bueno, el juego de pocillas es raro El libro para colorear es los media total Coño Entonces, por eso Lo estoy jugando en ROM Obviamente No voy a gastar mucha plata En un puto juego para Una consola que ni tengo ahora mismo En serio ¿Ustedes creen que yo voy a ser tan estúpido? ¿Cómo para gastar mi dinero en esta mierda? O sea, no es como que dije No es como que en un punto de mi vida dijera Mamá, cállate Deja de llorar No ve Es que necesito que gaste el dinero de tu operación Para comprar productos de la De Atari La vieja desgraciada La gran A no necesita Está recuperando de la gran crisis de DT Seguro eres Mario Malo Majero Acabo de decir eso no irónicamente Me cago en la puta Te odio Funi Completamente te odio Te odio por Ok, aquí es tranquilo Aquí es tranquilo Ven, ven, ven Tranquilo, tranquilo Tranquilizado Tranquilización, tranquilización Tranquilización, tranquilización Ok, continuamos Bueno Eso, creo que es una paloma Aquí vamos con la primera flecha Y aquí es donde Empieza a joderme Bien, bien, bien Bien, bien Y Pasamos A la siguiente ronda Vamos bien, vamos bien Ok Aquí pasamos a esto Que no sé qué coño es Así que lo voy a pasar Y continuamos con la odisea Genial Vamos a ir buscando la forma de Cómo coño funciona Cómo coño funciona Lo del sistema de puntuaciones A ver Espera Espera que pase por ahí Y Y en ese momento pasa ¿Qué coño? Eso Y si pasas Maldita sea Pum Soy más rápido que tú Perra Continuemos Tú no eres match para mí Serpiente gigante Asquerosa Miren eso Voy ganando Perras Y no sé qué tan Infinito sea el juego Este O sea Parece que estoy pasando Por las mismas Estrellas Ya eso es todo Oh No, no, no No, no Serpiente de mierda Serpiente de mierda Serpiente de mierda Serpiente de mierda ¿Qué es esto? ¿Una caña de pescar? ¿Quién coño se está pescando Ahora mismo? Y ahí están las algas Oh, genial Me tienes que estar jodiendo Y no me estás jodiendo No No Esa serpiente no Joder puta Todo tenía que estar a mi favor Todo tenía que estar a mi favor Hasta ese punto Maldita sea Bueno Ya O sea, simplemente me cansé Ya Ahí Ahí está Ahí está Ahí está el gameplay que querías Funi Ahí está el gameplay que querías Noga Nico Ya Ahí tienes su puto gameplay ¿Están felices? Porque la verdad Yo también Maldita sea Bueno A ver ¿El juego es tan malo Como recordaba? No ¿Me he vuelto mejor a este? Serpensivamente sí Pero bueno Creo que Eso ya sería todo Por ahora No quiero seguir jugando Esta cagada Y no quiero seguir grabando Y ahora quiero apagar Esa maldita radio Maldita sea Puta madre Funi Bueno Eso sería todo por ahora Adiós fracasados Les despido Es claramente para Recordar buenas épocas O malas Adiós Bienvenidos a todos por ahora Adiós ¡Como mirá ¿Cuándo Rapp ¿Cuándo Rapp ¿Cuándo ¿Cuándo Rapp ¿Cuándo some stuff today Jú Cómo ¿Cuándo ¿Cuándo Rapp 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 ¿Cuándo ¿Cuándo